¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Jimmy Prito y estamos en una noticia importante en el día de hoy Atentos todos porque os recuerdo el sorteo que tenemos activo Don Thomas Gamer y yo De dos copias de The Witcher 3 para PC para participar aquí en el enlace de la descripción en el segundo enlace Ahí lo tenéis, así que participad porque es completamente gratuito Y atentos todos porque la noticia que nos acontece tiene que ver con Playstation 5 y con Sony Ya que ya ha comenzado el IMAX de Playstation 5 Como suele ser habitual, pues bueno, pasados un par de años o prácticamente un añito después de la salida de cualquier consola Pues el estudio, bueno, la compañía en general, pues empieza a trabajar en lo que viene siendo la investigación y el desarrollo de la nueva consola El futuro, por decirlo de alguna forma Aunque pueda parecer algo totalmente sorprendente, pues hoy os traigo esta noticia relacionada con el comienzo de la próxima generación de consolas Según los últimos informes de Sony, ha comenzado el IMAX de la sucesora de Playstation 4 De acuerdo con la reciente publicación de un anuncio de trabajo donde la compañía nipona busca un programador de juegos experto Que le ayude en el desarrollo de juegos IMAX de para el sistema de próxima generación En otras palabras, Sony ya se encuentra en la primera etapa de planificación de Playstation 5 En los últimos meses la compañía reveló que Playstation 4 empezó a trabajarse en 2008 Es decir, un año después del lanzamiento de Playstation 3 O sea que es algo completamente normal Simplemente aquí estoy informando a la última Como siempre, muchísimas gracias por confiar en mi like y favoritos Y nos vemos en la siguiente